Yaritz y su esencia interpretan la icónica canción Caminos de Michoacán y esta es la reacción del público. La joven agrupación de los hermanos Martínez, mejor conocida como Yaritz y su esencia, sorprendieron a todo el mundo cuando cantaron la famosa canción Caminos de Michoacán, tema interpretado por grandes exponentes de la música mexicana como Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, entre algunos otros. Sin embargo, la interpretación del tema por la joven de tan solo 16 años al lado de sus hermanos tan solo sirvió para encender las redes sociales. Y mientras que todavía algunos criticaron a los chicos por la forma en la que se expresaron de la gastronomía mexicana, la verdad es que fueron muchos más los que llegaron para felicitarlos. Recordemos que los padres de Yaritza son oriundos de Michoacán y ahora al interpretar la canción que no solamente representa a sus queridos padres, también honraron sus raíces mexicanas. Frases como la neta que canta súper bien o talentazo, un estilo muy diferente o son jóvenes humildes trabajando para salir adelante, te alcanzan a leer en la publicación. Y tú, ¿qué opinas del nuevo apoyo que están recibiendo los chicos?